muy buenas cazalobros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer un jueguecito de 1 euro run show quest que básicamente lo único que necesitamos es llegar a correr 2500 puntos así que no hace falta ni que peguemos alto ni nada simplemente tenemos que chocarnos contra una pared dejar pulsado hacia delante y en cuanto lleguemos a 2500 puntos de distancia nos va a reconocer automáticamente el platino aunque los trofeos pongan algo raro ustedes no echarle cuenta solo dejar pulsado hacia delante otro caer con la pared y en cuanto llegue a 2500 voy a tener un platino de un minuto minuto y medio dos minutos y de un euro así que espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos los próximos vídeos adiós y 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